Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Con la Luz, un espacio para hablar de política y de actualidad. Nuestro invitado del día de hoy es el diputado Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de la causa radical, a quien agradecemos por recibir nuestra invitación y compartir con nosotros el día de hoy. Diputado, el día de ayer el dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, estaba denunciando y alertando el asedio de funcionarios del CEDIN a las afueras de su vivienda. Explíquenos un poco qué ocurre, cuál es la situación actual del dirigente y qué fue lo que ocurrió el día de ayer. Bueno, muchas gracias, Ibi, muchas gracias al efecto Cocuyo y de verdad los felicito, pues veo que hay mucho talento y mucha juventud y eso es bueno. Hay una generación también de relevo y de nuevo periodismo. Bueno, lo de Andrés Velázquez hoy se repite, solo que Andrés Velázquez no ha podido llegar a su casa. O sea, pudo salir por los caminos ocultos para presentarse en un acto con los trabajadores en Ciudad Bolívar. Todavía, por supuesto, goza de buena salud, ya está en buen resguardo. Estamos tratando de evitar en lo posible este tipo de acoso y de seguimiento porque justamente los cuerpos de seguridad represivos del Estado han hecho todo un trabajo de acorralamiento, de amedrentamiento contra Andrés Velázquez, contra Alfredo Ramos, que ayer fue mencionado por Diosdado Cabello en su programa de televisión y por supuesto contra mi persona. Entonces, todo esto yo creo que es efecto de que algún daño colateral le estamos causando al régimen porque de lo contrario nos olvidarían y sencillamente no se ocuparían de nosotros. Todo este acoso también me lo hicieron a mí en Upata. Tuve tres días en Upata y esos tres días no pude llegar a mi casa. Los vecinos me advirtieron y me alertaron y tuve que dormir en sitios distintos. Pero bueno, creo que esto forma parte también de lo que nos corresponde hacer para liberar al país de lo que está ocurriendo. ¿Ha relacionado estas amenazas que han recibido y este asedio con denuncias que ha hecho sobre la guerrilla colombiana, la presencia de la guerrilla colombiana en el territorio nacional? Usted ha señalado que específicamente el Ejército de Liberación Nacional tiene operaciones financieras, mineras, militares y políticas en el país. ¿En cuáles zonas específicamente opera el ELN y en qué consiste este negocio en el que, según sus denuncias, estaría implicado el presidente Nicolás Maduro? Bueno, mira, el ELN opera en este momento, en el estado de Bolívar, en el municipio Sifonte, cuya capital es Tumeremos. Y eso abarca prácticamente toda la línea fronteriza o la línea limítrofe más que fronteriza con el Esequibo venezolano y, por supuesto, lo que se conoce en el mundo como la República Cooperativa de Guyana. Eso es la Serranía de Himataca, eso es Anacoco, eso es San José y San Martín de Turumbán, eso es Bochinche, toda esa zona y, por supuesto, Tumeremos, que es la zona aurífera por excelencia. Luego está San Vicente de Paúl, que es el municipio sedeño donde operan las minas de diamantes, más, digamos, las más ricas de Venezuela. Y después está la mina de Coltán en Parguasa, que es al sur de Caicara del Orinoco, también municipio sedeño, que es en el cuadrante que está el estado Bolívar acá, el estado Amazonas abajo, el estado Apures aquí arriba y abajo está Puerto Carreño, que es Colombia. En ese cuadrante opera el ELN a sus anchas y ahí opera, y voy con la segunda parte de la pregunta. En ese sitio del Coltán opera World Marketing. World Marketing es un mascarón de prueba que tiene como beneficiario directo a Nicolás Maduro Guerra, mejor conocido como Nicolásito, que efectivamente es el hijo de Nicolás Maduro. ¿Qué tanto poder tiene el constituyente Nicolás Maduro Guerra en esta zona? ¿Y cuáles son las pruebas que usted tiene para hacer esta afirmación? Todas las pruebas que hemos recaudado y que hemos recabado a lo largo de todos estos tiempos son los testimonios, que al final los testimonios nos han dicho la verdad. Nos dijeron la verdad del 26 de septiembre del año 2006. Yo ni pensaba ser diputado, era un ciudadano común y corriente silvestre del estado Bolívar. Me llamaron porque efectivamente yo en ese momento era secretario general de la causa R en el estado Bolívar y fui hasta el sitio y se demostró, ellos negaron la masacre, se demostró que eran, que habían ocho indígenas venezolanos muertos en el alto paraguas. Y de ahí para acá todo ha sido testimonios y testimonios y testimonios. En el caso de Nicolás Maduro Guerra es el testimonio de los trabajadores de su propia empresa. No puedo decir los nombres pero los tenemos, sabemos quiénes son, dónde están, cómo operan, cuántas veces van a la mina. También precisó en la sesión de esta semana de la Asamblea Nacional cuáles serían los objetivos del ELN en el país. Sí, lo hemos dicho y son básicamente tres. Hay un motivo crematístico que se explica de la manera siguiente, o sea, cómo mantener un ejército de 20 o 50 mil hombres en distintos países, Cuba, Venezuela y Colombia, Brasil y Ecuador, que es donde también hacen intentos por introducirse. Mantener ese ejército, esa estructura requiere recursos. No es suficiente, por supuesto, la extorsión ni el secuestro, no es suficiente el cobro de vacunas, entonces se imponen tareas mayores como la de la minería y, por supuesto, la del narcotráfico. Y esas dos líneas es la que están sirviendo hoy de soporte y de respaldo. El segundo elemento del ELN para justificar la presencia del ELN es la encomienda que le hace el régimen de Nicolás Maduro al ELN para sustituir a otros instrumentos que eran los planes, que también los introdujo el régimen del chavismo, pero ya en la época de Francisco Rangel Gómez, eso es bueno aclararlo, que crearon un archipiélago en cada una de las minas de pranes y ellos quieren sustituir todo ese pranato por una instancia mucho más seria, que no esté manejada por lumpenproletarios, como llaman ellos, que son los pranes, que no tienen disciplina fiscal de que se roban supuestamente parte del material que les corresponde, que no cumplen con la tarea que les corresponde y que, por supuesto, al final convierten eso en una guerra entre bandas porque no se respetan, al final, entre pranes los territorios y eso era objeto también y producto de masacres anteriores. Al régimen le ha ido muy bien con haberle entregado el Estado Amazonas al ELN para el tráfico de combustible, para la droga y para la explotación de diamantes y oro y pretende repetir entonces o trasladar esa experiencia al Estado Bolívar. Pero hay una tercera misión que es la de defender a la revolución en el supuesto de que vengan ataques foráneos de otros países, vale decir, de Guyana, de Brasil o de Colombia. Entonces utilizarían al ELN como una infantería de ataque contra alguna invasión extranjera. En el caso de la minería, de la pequeña minería, aún ellos no se han terminado de, no han terminado de controlar el área. Yo quiero decir que cuando el ELN fue contratado por el Estado venezolano y especialmente el gobierno de Nicolás Maduro y le dieron esa misión, venían de recibir una derrota. ¿Quién? El régimen de Maduro. ¿Con quién? Con la OLP. La OLP, que es la organización esta de liberación del pueblo que cometía crímenes, fue derrotada militarmente por los pranes. Eso es bueno que lo tengamos pendiente. Y porque fue derrotada por los pranes, entonces, o sea, acudieron a una instancia supuestamente ellos mucho más seria que es el ELN. Y llegaron bajo la égida, bajo el discurso, bajo el eslogan de que le vinieron a poner fin al malandreo. El malandreo es muerto el perro, se acabó la rabia. Y en esto, pues, comenzaron los crímenes de lesa humanidad, las operaciones criminales de esta naturaleza. Y el primer caso que nosotros tuvimos conocimiento fue el 23 de noviembre del año 2017, cuando el ELN asesinó a Leibis Alfaro, oriundo del estado Monagas, pero que tiene o tenía un fondo en el Fundo Roraima en San José de Anacoco. Y eso, por supuesto, a mí me prendió las alarmas. O sea, a ustedes les consta, bueno, ellos dijeron que vieran el ELN y que vinieron a ponerle orden a esto. ¿Y por qué matan a Leibis? Matan a Leibis porque ellos comenzaron a ejecutar a los hombres del topo, que era el que ejecutó la masacre de Tumeremo el 4 de marzo del 2016. El ELN fue a Hoja de Lata, que es la misma zona, o sea, esa zona fronteriza, Hoja de Lata, Bochinche, que lo controlaba el topo y al morir el topo lo comenzaron a controlar los herederos del topo. Entonces comenzaron a liquidar a esta gente con el agravante de que estas fosas comunes las hicieron en el Fundo Roraima. Y por supuesto el señor Leibis se percató del crimen, se percató de la situación y por supuesto, no solamente que era un testigo, sino que les dijo, les reclamó que no usaran su territorio para eso porque lo iban a meter a él en problema. Eso le costó la vida y por supuesto ahí comenzó todo un entramado de recoger los testigos y los testimonios y por eso doy los nombres para que sepan que de lo que estamos hablando es con conocimiento de causa. El pasado 4 de noviembre fueron asesinados tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a manos de un grupo irregular armado en el estado de Amazonas. El gobierno colombiano asegura que es el ELN, el responsable de estas muertes, y usted adelantó que va a solicitar la interpelación del ministro de la Defensa. Además, ¿cuándo va a formalizar esta solicitud? Y además de Vladimir Padrino López, ¿cuáles serían los otros funcionarios que tienen que ser interpelados también por este lamentable hecho? Mira, los funcionarios deberían ser varios. Uno, incluso quienes detuvieron a Luis Felipe Ortega Bernal, que es al final como se llama este terrorista que fue detenido. ¿Cómo lo detienen? ¿Dónde lo detienen? ¿Cuándo lo detienen? ¿Por qué? O sea, esa investigación debe dar muchas luces. Hay muchas dudas que yo quisiera y por supuesto vamos a intentar interpelarlo. Como yo sé cuál va a ser la respuesta, la respuesta es el silencio, la respuesta es no responderme, entonces las preguntas también se las vamos a formular por Periscope, las preguntas también se las vamos a formular por Twitter, por Facebook, para que todo el mundo sepa las preguntas que el ministro tiene miedo a responder. Porque ¿cómo es posible que este coronel de la Guardia Nacional, este oficial de la Guardia Nacional, llegue al fondo Los Mangos? Es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Llegó al fondo Los Mangos y detuvo a nueve guerrilleros entre ellos, perdón, a once, entre ellos dos damas y al jefe del ELN y no hubo tal enfrentamiento. El enfrentamiento fue luego para liberar a Garganta. O sea, lo que significa que había una relación. Perdóname, o sea, si tú llegas a Lato Los Mangos y eres recibido, no eres recibido a plomo y eres autoridad, alguna relación tiene que haber. Eso tiene que explicarlo el coronel que detuvo a Luis Felipe Ortega Bernal. Además usted ha señalado que algunos militares en Bolívar se refieren al ELN como aliados. Sí, y cuando digo algunos militares, yo entiendo el cuidado como periodista que tú debes de tener, yo digo que es el general Mantilla, que es el jefe del REVI. ¿Y por qué digo que es el general Mantilla? Porque dijo delante del 6CPC, le voy a mencionar delante de quién usted lo dijo. Usted lo dijo delante del 6CPC, usted lo dijo delante del fiscal general, el fiscal del Ministerio Público que estaba presente y lo dijo en el fuerte Tarabay, que es el fuerte de Tumeremo, y lo dijo delante el alcalde del municipio, y lo dijo delante del jefe del 6CPC, y lo dijo delante del SEBIN, y lo dijo delante del comandante de la Guardia Nacional, y lo dijo delante del comandante del Ejército. Entonces, decir, hay unos politiqueros, no sé, como el único político en ese momento que estaba reportando el hecho, era Américo de Gracia, presumo que usted se dirigía a mí, y dice que quieren exponer a nuestros aliados al escarnio público. ¿Quiénes son sus aliados? Pues yo estaba hablando mal y estaba hablando sobre la verdad de lo que estaba ocurriendo del ELN y de los planes. ¿Cuál de los dos era el aliado suyo? Entiendo que es el ELN, por lo que usted sale diciendo posteriormente que eso era una lucha entre bandas. O sea, el ELN no existe y es una lucha entre bandas. Y usted dijo también en esa reunión, General Mantilla, que la versión oficial es esta, que fue la que usted dio, que eso es una pelea entre bandas. No es verdad, eso no es ninguna pelea entre bandas. Ahí murieron dos muchachas, una de ellas menor de edad, con 17 años, todos mineros, ninguno con antecedentes penales y demuéstreme lo contrario. Los ocho que murieron no tenían antecedentes penales, lo que significa que fue una masacre con el visto bueno suyo. Por supuesto que tampoco va a asistir y yo eso no me lo, eso no me quita el sueño. Lo que debería de quitarles el sueño a ustedes es que esto va a pasar y ustedes tendrán que rendirle cuenta ante la historia de lo que esto está ocurriendo, como rindieron los nazis ante la comunidad internacional y fundamentalmente ante el pueblo de Israel. El ELN controla absolutamente todo. Es más, hay un testimonio que se dio en la Asamblea Nacional, ya no solamente de Américo de Gracia, de William Dávila, por ejemplo, que fue, viajó a San José de Anacoco y fue parado en varias ocasiones por las alcabalas del ELN. De modo que eso no es un secreto. Ese es un secreto a voces que quiere ocultar Padrino López y una élite militar, pero que también me hace suponer que dentro de las Fuerzas Armadas hay unas reservas y hay unas reservas éticas y hay unas reservas republicanas e institucionales, constitucionales, que intentan mostrar de alguna manera, incluso con sus muertos, como ocurrió con los guardias que fallecieron y que fueron asesinados, que no se comen esa píldora y que estarían dispuestos también a tratar de ponerle orden a toda esta tragedia que están viviendo los venezolanos y los guayaneses de manera particular. Pero para que la gente entienda lo que está pasando. Ustedes se imaginan a un gobierno serio contratar a Bin Laden o Al-Qaeda para que controle el terrorismo en su país. Eso es lo que está haciendo Nicolás Maduro con el ELN, metiendo al ELN a controlar las minas para sacar a los pranes, porque ya los pranes no le rinden financieramente como le rendían anteriormente a Rangel Gómez. No tengo intenciones ni de mártir, ni de héroe, ni de patriota, que me quiero inmolar o suicidar, ni nada por el estilo, pero obviamente que a nosotros nos corresponde ser útiles. ¿Útiles a quién? Útiles a la región. Están acabando el parque, están acabando las eñas, están acabando nuestros hijos, están acabando la juventud, están acabando con el ambiente, están acabando con los ríos, están acabando con la hidroeléctrica. Y ya voy. Tú fuiste diputado en esa época y no hiciste nada. No dijiste nada. No pasó nada. No se te ocurrió decir, mira, allá está ocurriendo una cosa. Y además ese es mi circuito. Esos son mis electores. En consecuencia, yo sí tengo que rendir cuenta. Y creo que la mejor manera de rendir cuenta es decir la verdad. La mejor manera de rendir cuenta es salir a testimoniar lo que está ocurriendo en nuestro Estado. Por eso digo, no quiero ser héroe, quiero ser útil. Estados Unidos aprobó sanciones relacionadas a la compra y venta de oro en Venezuela. ¿Desde la Asamblea Nacional consideran que estas sanciones contribuyen a la lucha contra la corrupción? No, no tengo la menor duda. Yo incluso se lo he agradecido públicamente al Estado norteamericano. Más allá de quién es el presidente o no, estoy hablando de una medida sanitaria y financiera. Eso es oro de sangre. Eso es coltán de sangre. Eso es diamante de sangre. En consecuencia, si hay alguien que le pueda poner un parado y nos puede ayudar a poner un parado en el mundo, bienvenido sea. Y no tengo complejo con eso de ayudas internacionales. Yo pregunto a usted, amigo, el que nos ve a través de Periscope, ¿Venezuela hubiese podido liberarse de no contar con la legión británica a la que Bolívar le solicitó apoyo y ayuda? Esto no justifica lo que simplemente pongo la interrogante, porque nosotros necesitamos ayuda, porque ellos tienen ayuda internacional. El ELN es un cuerpo terrorista internacional. El Hezbollah que está en las minas de La Rosita del lago de Guri en el municipio de Angostura, en mi circuito, a dos horas de Ciudad Guayana, es el Hezbollah de Taret Alaizami, que son fuerzas de terroristas internacionales. Y si algo pudo demostrar la tragedia del 11 de septiembre, con la caída de las torres gemelas, es que no hay enemigos pequeños. Para que sepan los Guaraos, aquellos que nos ven a través de este video, los Guaraos son naturales del delta. Ocupan Sierra y Mataca, justamente donde está el ELN. Esa tierra es ocupada. ¿Por qué los Guaraos van a dejar de vivir en su hábitat para irse a vivir en vertederos y a vivir de la limosna que les entregan en los, en los, en los semáforos? Y hay alguna gente, obviamente desinformada, que dice, bueno, deberían agarrarlos todos y regresarlos para su sitio de origen. Ya voy. Y no te has preguntado por qué salen de su sitio de origen. ¿Por qué yo tengo que, si yo vivo, cómo pesco, vivo bien, sano, no tengo enfermedades? ¿Para qué me voy a ir en mi sitio de origen? O sea, se pudiera ir un hijo mío porque va a estudiar medicina en X. Estoy pensando como Guarao. Huyen del terror, de las masacres. Huyen justamente diezmados por la contaminación que se ha hecho de todo su hábitat. El hecho de que una decisión como la de Zapatero tardó cuatro semanas consecutivas para ser debatida, discutida y presentada, eso evidencia de que, bueno, ya no hay posibilidades de entendimiento si no es por la vía democrática como se resolvió eso. O sea, el país no quiere a Zapatero como mediador. No lo quiere en la posible mesa de negociación. No confiamos en él porque forma parte de un tinglado del gobierno. Eso quedó claro y lo tiene claro todos los venezolanos. Que otros no lo tengan claro por los intereses o por las cosas, ¿qué opinan? Bueno, que lo digan ellos, no voy a ser yo. ¿Cómo es que la FARC tiene un canciller que es un grupo terrorista y nosotros no tenemos un vocero de carácter internacional que nos permita orientar y disciplinar todo el apoyo internacional que tenemos? Eso es responsabilidad de Maduro. No, esa es responsabilidad nuestra, nuestra, de la oposición, de los que somos diputados en la Asamblea Nacional, de la que no me eximo. Es responsabilidad de la causa R y de todos los partidos que forman parte de la mesa democrática. Eso no se lo podemos achacar a la narcodictadura. Eso es algo que tenemos que resolverlo nosotros y, por supuesto, en la medida en que pongamos las cartas sobre la mesa de las cosas que tenemos que resolver, yo creo que es necesario la escogencia de un líder. Llámalo canciller, llámalo como lo queramos llamar. El asunto está en que nosotros tenemos que tener más que unidad de barajitas y de siglas, es unidad de propósito. ¿Queremos salir de Maduro o queremos consolidarlo para ver cómo nos corresponden cinco concejales más o ocho concejales menos? Ese no es el punto. El punto es cómo salimos de la dictadura de Nicolás Maduro, cómo desmontamos esta organización criminal. Y algunos dicen, esto no es una dictadura. Sí, no es una dictadura que se parezca a la de Juan Vicente Gómez. No es una dictadura que se parezca a la de Marcos Pérez Jiménez, pero en efecto es una dictadura del siglo XXI, con un cuño distinto. Ahora, si quieren que les dé una nota de optimismo, yo creo que hemos avanzado. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana? Las empresas básicas de Guayana están quebradas, absolutamente quebradas, para que tengan una idea. Ferrominera Orinoco hasta el año 2006, toda la historia de la Ferrominera Orinoco hasta el año 2006, léanme los labios, hasta el año 2006 dio ganancias. Del 2006 para acá ha ido dando pérdidas. ¿Quién cubre ese déficit? Ese déficit lo cubría, lo cubría la industria petrolera. Ahora ya la industria petrolera también está quebrada y no puede financiar ese déficit. Estoy hablando de la empresa más rentable de Guayana, que era la Ferrominera Orinoco. Si esa está mal, imagínense tú cómo están las otras. Y ustedes vieron un video que la gente, algunos lo tomaron a chiste, otros no, de cómo un ciudadano, cómo le estaban pagando con huevos, cartones de huevos a los trabajadores, en especie. O sea, llegamos aquí a una etapa pre-esclavitud. O sea, a eso llegaron las empresas básicas, a estar quebradas absolutamente. Y otro ejemplo racional de lo que estoy diciendo en materia de empresas básicas es lo que pasó con Sidor. O sea, Sidor en manos de la transnacional argentina y en manos de los trabajadores accionistas tipo B pagaba a Edelka la electricidad, le pagaba a la CAM TV el teléfono, le pagaba los impuestos municipales al municipio de Caroní, le pagaba a Hidro Bolívar el agua que consumía, le pagaba al CENIAC los impuestos que gerenciaba, le pagaba las ganancias a la República a través de la CBG y le pagaba los dividendos a los trabajadores de accionistas tipo B de Sidor. Y, por supuesto, le pagaba la nómina a los trabajadores siderúrgicos. Importaba cabilla y una cantidad de materiales y llegó a tener el mayor rendimiento en toda su historia. Hoy, Sidor no es capaz de poder pagar la nómina de una sola de sus plantas. O sea, ese es al extremo que los trabajadores no tienen transporte. Las empresas de Guayana, prácticamente todos sus sindicatos están bajo el signo del sicariato. Los planes se apoderaron de las empresas. Quienes están haciendo actividad sindical son trabajadores de resistencia, pero que no tienen el aval de sindicatos. Y eso es importante que se sepa. Han habido en las empresas básicas de Guayana y fundamentalmente en Ciudad Guayana 159 homicidios o sicariatos vinculados al área sindical. El compañero nuestro, José Luis Morocoima, que era un dirigente sindical nuestro de la causa R, o es un trabajador, en su actividad como secretario general del sindicato, recibió un tiro en la cabeza y recibió un tiro en la espalda y en el glúteo. Se salvó. Por supuesto, tuvo que dejar la actividad sindical porque le iba a costar la vida. Manuel Díaz, dirigente sindical también nuestro del área de Benalúm, recibió 11 tiros. También se salvó, por supuesto, dejó colgados los guantes porque prácticamente lo dejaron físicamente inalvitado. Pero lo que quiero decir es que allí no están jugando con territorio. En Guayana está en manos de manos criminales y, por supuesto, todos estos trabajadores que hoy están dando la cara. Yo no puedo simplemente tirarnos al cesto de la basura. Bueno, no, porque alguna vez fueron chavistas, porque alguna vez fueron X. No, no sé. Este no es el momento de pasar por ese tipo de facturas. Agradecemos al diputado de la Sámara Nacional Américo de Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a sintonizar con la luz de los días a viernes. Una vez a la semana hacemos esta transmisión para hablar de política y de actualidad. Y agradecemos a la productora de Visual Capitolio por la iluminación de ese. Hasta la próxima. ¡Gracias!